que onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy estamos en la maquinita de bob esponja y vamos a hacer un reto muy especial amigos le echamos 300 pesos vamos a apostarle 6 pesitos al bar solamente le vamos a hacer tiros al bares y amigos a ver cómo nos va a ver si nos llegará a salir este bar es si tu amigos me estaba pensando mucho en si jugarle de 6 pesos o si jugarle de 9 al principio pues voy a empezar así a ver cómo nos sale si nos llegara a tocar ojalá a ver a ver nada 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 estoy pensando cuántas cuántos tiros tengo a ver si si le juego de 6 pesos en 100 tiros serían 600 pesos verdad entonces tengo 50 tiros creo sí amigos tengo 50 pero yo creo que está bien yo creo que en 50 tiros tenemos bastante posibilidad de que nos saca no salga ese bar perdón no sé por qué últimamente estoy grabando muchos vídeos o sea normal o sea normal pues mira es que es a lo que quiero llegar últimamente grabo vídeos pero se me se me lengua la traba amigos me trabo un montón antes no me pasaba eso y un de repente para acá me trabo y me trabo y quiero decir algo y no me sale o digo cosas que no tengo que decir y no sé por qué no sé realmente qué me está pasando si me llego a sacar este amigos ya saben me llevo 600 si me saco este recupero 300 pero tenemos 50 oportunidades de sacarlo según mis cálculos y mi experiencia jugando maquinitas un bar sale más o menos cada entre 50 y 100 tiros o sea me puede que me dé un bar y otro bar y ya tiene que esperar unos 100 tiros para que te dé otro no sabemos hace cuánto salió un barecito así que ojalá que nos llegue a tocar a nosotros en este preciso momento como ahorita ya ubica si estuvo cerca estuvo muy cerquita amigos díganme los comentarios vamos a ver quién latina va díganme los comentarios si ustedes creen que me va a salir el bar o si no me va a salir el gar pónganme si te va a salir no te va a salir a ver quién le atina a ver quién se va a ganar ese saludito oye porque hoy no traigo saludos porque se me olvidó el celular pero ya saben que cuando traigo el celular y cuando puedo si les doy saluditos vamos pásate toda la vuelta ya te tienes que caer exactamente aquí al centro llevamos amigos creo que 25 tiros en bueno 24 este estilo número 25 tiro número 25 y ese barecito no sale ay barecito yo creo amigos sinceramente que sí mira salió justo abajo yo sinceramente creo que sí me lo puedo llegar a sacar y creo que nada más me va a salir uno no sé cuál si este o este pero siento que si no va a salir ve nomás ve nomás no te lo puedo creer no te lo puedo creer de lo que se salvó amigos estuvimos a punto de sacarlo lo tenemos de 6 pesos hubieran sido 600 pesos que nos ganamos bueno si me sale de 600 nos ganamos 300 porque le eche 300 ay 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 es mucho mucho arriesgarse vamos vamos bobo esponja últimamente hemos estado jugando mucho contigo últimamente me he estado enamorando mucho de ti además bobo esponja yo veía mucho tus caricaturas o sea yo soy tu fan número uno de verdad así que ponte pilas es más un día un día me voy a tatuar un bobo esponja en la pierna te lo prometo bobo esponja si tú me das un bar un día me voy a tatuar y esto quiero que lo recuerden todos si me da un bar un día me voy a tatuar un bobo esponja en la pierna a lo mejor un bobo esponja y un patricio a lo mejor un bobo esponja y un y una piña no sé amigos pero de que me tatuó algo sobre bobo esponja me lo tatuó así que ponte pilas esto no se nos va a olvidar a nadie cereza 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 vamos todavía tienes 10 oportunidades 9 8 oportunidades le quedan aparte de esta ay 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 me estoy poniendo nervioso esto puede salir muy mal eh saben que amigos vamos a hacer esto también en la free cocktail me interesó me interesó tengo miedo y está complicado mira me quedan 6 tiros con el que ya le dimos tengo miedo pero imagínense amigos que si me sale imagínense que si me sale pueden ser premios bonardos 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 no amigos me quedan los últimos tiritos y no está pasando ni cerca como para emocionarme tantito últimos dos tiros amigos de hacerme suerte cruzan los dedos y vámonos por el último 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 tiro amigos esos 300 pesos se nos fueron volando gente volando pero no y se ahorró justo antes amigos justo antes se tiene que parar no te lo puedo creer amigos lo intentamos intentamos sacar ese barecito está está interesante este reto déjenme déjenme su like y díganme en los comentarios si quieren que lo vuelva a intentar espero les haya gustado dejen su like dejen sus comentarios suscríbanse a este bonito canal sigan la página y nos vemos en el próximo vídeo bye